Bueno, primero que nada agradecerle al Procurador que me haya acompañado en este recorrido por distintos comercios. La verdad que hay que rescatar, como lo veníamos conversando, el respeto por la normativa por la mayor parte de los salteños es fundamental, el distanciamiento. Venimos diciendo, ¿no? Esta nueva normalidad requiere de una libertad responsable, por sobre todas las cosas de la responsabilidad individual de cada uno, de que se entienda de una vez por todas que usar barbijo, que mantener el distanciamiento social, que lavarse las manos. No es opcional, es obligatorio. Y así lo entendieron la mayoría de los salteños y así lo entienden. Así que vamos a salir seguramente en repetidas oportunidades por distintos comercios y todo, para ver que se repiten las normativas. porque en definitiva lo que hemos hecho ahora es flexibilizar la cuarentena administrada, controlada y por sobre todo apelando a la responsabilidad individual de cada salteño. Si cada uno se cuida, lo cuida a todos y nos cuidamos todos, cuidamos a cada salteño. Entonces es fundamental hacerlo. Así que, bueno, contentos después de haber recorrido, de que se están respetando las normas, se están respetando los protocolos y espero que así sea en todos los lugares. Esto recién empieza. Es fundamental que la gente lo sepa. Esto recién empieza. Esta flexibilización, esta nueva normalidad, tiene que ver con la necesidad de muchísimos sectores que nosotros entendemos que tienen que trabajar, pero nos tenemos que cuidar y proteger entre todos. Todavía no ha llegado la pandemia a Salte y eso es gracias al gran esfuerzo que han hecho los salteños, pero lamentablemente todos nos dicen los que saben que van a llegar, van a haber nuevos casos y tenemos que estar, por sobre todas las cosas, controlando. Hoy día nuestra prioridad es cuidar a la frontera y lo estamos haciendo. Hemos conseguido los gendarmes que necesitábamos, los refuerzos que necesitábamos a nivel nacional que los venimos pidiendo hace mucho y a partir de ahora ponernos a trabajar en reforzar los controles y bueno, pero que la gente sepa que van a haber nuevos casos de coronavirus, lamentablemente, en Salta y en todo el país, como hay en todo el mundo, pero no hay que asustarse, no hay que tener miedo, no hay que paralizarse. Hay que trabajar juntos y trabajar juntos significa esto, respetar las normas, los protocolos y por sobre todas las cosas, respetar al otro. Estamos haciendo esta recorrida juntos, que para mí es muy importante, casi una experiencia nueva. veo mucho el apoyo de la gente a toda esta gestión tan dura que está llevando el gobernador, sus colaboradores, una lucha casi titánica en materia de salud pública y descuidando a los salteños. Como Procurador General de la Provincia yo me siento muy honrado de haber sido invitado por él esta mañana a acompañarlo y poder ver que dentro de las limitaciones está funcionando todo razonablemente bien y tranquilo. Veo a la gente más contenta y esperemos que podamos seguir conteniendo responsabilidad cada uno de los salteños para poder avanzar en este tema que tanto nos aflige.